Música Recibo una llamada de mi trabajo y era la doctora que estaba a cargo del embarazo de mi esposa y ella me dice si puedo ir al hospital rápidamente porque mi esposa había perdido su bebé Para tener un real encuentro con el señor era necesario tocar fondo, estar ahí y pensarlo Y para poder decir hoy día con testimonio propio que no hay ningún dolor tan grande donde Dios no nos pueda levantar Porque me tocó estar tirada en el polvo de la tierra y llorando, sufriendo el señor Y saber que solamente era él el que podía levantarme en ese minuto Porque me acuerdo que llegó mi madre y yo le decía a mamá, le decía yo no voy a poder con este dolor, no voy a poder Y realmente lo pude porque mis fuerzas se acabaron Pero cuando mis fuerzas se acabaron Llegó la fuerza de Dios a levantarme con su mano poderosa Entonces ahora yo puedo decir con testimonio propio En enero del 2017 me recuerdo que estábamos en la iglesia Y Dios nos habló a través de un instrumento a mi esposa y a mí Y Él nos prometió y nos dio la bendición de que no iba a regalar un hijo Y es así como tres meses después ella se entera de que estaba embarazada La alegría de nosotros fue enorme por lo que Dios había prometido Y se estaba viendo cumplido un poco tiempo después Recuerdo que cuando ella estaba embarazada Las primeras palabras que le dijo la doctora es que nos hiciera ilusiones Porque era un embarazo muy riesgoso por su antecedente anterior Y fue así como empezó a pasar el tiempo Y recuerdo que cada control que ella tenía Yo la acompañaba, pedía permiso en mi trabajo y la acompañaba Y veíamos como iba todo lo del embarazo Y estaba marchando todo muy bien Y nosotros ya como al quinto mes de embarazo Como que ahí nos hicimos realmente una ilusión con nuestro hijo Y empezamos a buscar cosas para poder comprarles Pero en realidad nunca encontramos nada Llega el séptimo mes de embarazo y ya tiene su control Me recuerdo que como alrededor de la una de la tarde El día 25 de julio Recibo una llamada de mi trabajo Y era la doctora que estaba a cargo del embarazo de mi esposa Y ella me dice si puedo ir al hospital rápidamente Porque mi esposa había perdido su bebé Yo me acuerdo que en mi trabajo me puse a llorar Estaba con mi padre Me puse a llorar porque se me vinieron muchos pensamientos En mi mente Y recordaba las promesas de Dios que me había hecho De que este hijo Me lo había prometido Dios Y me recuerdo que empecé a llorar Y en el trayecto de mi trabajo al hospital Fue como un trayecto muy largo Y como que mi mente divagaba muchas cosas Y empecé a pensar en lo que me había hablado Dios Una semana antes de la pérdida de este bebé Y que Dios me había sacado a través de un instrumento Me había llevado al altar Y me había hablado muchas cosas Y dentro de estas cosas Cuando el instrumento termina de hablarme Me dice que yo extienda mis manos al cielo Y que reciba una bendición que Dios me daba Para el momento de la aflicción Yo en su momento no lo entendí Cuando llegué a mi hogar Yo le comenté a mi esposa Y le decía Sabes que yo no entiendo que Dios me dé una bendición Para el momento de una aflicción Porque una aflicción es un momento de dificultad De problema Y yo no entiendo lo que Dios me quiso decir Cuando escuché esta noticia Que me daba la doctora Ahí yo pude comprender que Dios me estaba preparando Para lo que venía posteriormente Fue un momento muy difícil Cuando llegué al hospital Y ver a mi esposa Sentada en una camilla Con sus manos caídas al suelo Y su mirada hacia el suelo Y solamente verla llorar, 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 llorar Fue como retroceder en el tiempo Y acordarme cuando estábamos nosotros sin Cristo En un momento pensé que no lo íbamos a poder superar Pero Dios fue fiel Y cuando entro Me recuesta la camilla Y veo la cara de la matrona Que por su cara Que algo no andaba bien Y después Ella en un minuto me dice Mamita me dice El bebé no tiene latidos Y en ese minuto Yo sentí que el mundo se me venía encima Vi todo negro Recuerdo que caí de rodillas al piso Y yo Mi fe era grande Y yo decía Señor Tú puedes Tú tienes el poder Para devolverme a mi bebé Aunque no tenga latidos Pero en el minuto No podía entender Que el proceso era necesario Y lloré Luego llegué a la casa Y empezaron a pasar los días Y en vez de sentirme mejor Era cada día más tristeza Y yo dije Para mí hasta acá llegó el Evangelio Porque no puedo mentir delante del Señor Y me sentía demasiado triste Pensé que no iba a poder Y recuerdo que Que me llegaron a ver mi pastora Con una hermana Y me decían Entréguenle el bebé al Señor Para que Él se lo lleve Y se lleve su pena Y sientas afortunada Porque es una primicia para el Señor Pero mi pena era tan grande ese minuto Que mi corazón igual estaba Estaba dolido O sea, me hambrecido tal vez Y Y después me tocó irme al hospital Para dar a luz a mi bebé Un bebé fallecido Que eso Yo creo que es un dolor más grande Que puede vivir una mujer Y cuando Llegué allá Mi bebé no tenía un nombre No tenía nada Y yo dije Señor Dije Cuando lo dé a luz Yo se lo voy a entregar Para que usted junto con este bebé Se lleve mi pena Mi dolor Porque era un dolor tan grande Y Fue un momento muy difícil Incluso pensé que yo igual Me iba a morir Eso Fue un pacto muy sufrido Pero cuando nació Yo lo tomé Y le iba a entregar al Señor Y el Señor Él habló a mi vida Y Él me dijo que se llamaba Victoria Y yo decía ¿Cómo se va a llamar Victoria? Es como contradictorio A lo que estoy viviendo No entendía nada Pero igual lo voy a decir Y le coloqué a su nombre Después yo llegué a la casa Día que no quería levantarme Que no quería nada Yo le decía Señor Tengo otra hija Tengo que levantarme Tengo una familia Pero No era capaz de salir de ese dolor Hasta que un día Caí Me acuerdo que me cerró en el baño Y caí de rodillas Y le dije Señor Ayúdame Llévate ese dolor Porque yo ya no puedo No puedo sola Es verdad Que necesito que me ayudes Y recuerdo que Que fui a la iglesia Y el Señor Me empezó a A consolar Me hablaba a través de instrumentos Me decía Que había sido necesario Y Un día Leyendo la palabra La parábola del alfarero Pude entender que era necesario Que el Señor quebrantara mi vida Un día Llegó un Un pastor De Colombia Y había llegado A Chile Hace minutos Y Estuvimos con él En una mesa Se dio la ocasión Él no nos conocía Nosotros no lo conocíamos a él Y terminamos De servirnos a algo Y él Me dice Que me tiene que decir algo De parte del Señor Y me dice Viviana Me dice No estés triste Era necesario Y me decía Tu victoria Está en los cielos En las moradas eternas Está tu victoria Y me decía Bendita la mujer Que da una primicia Del fruto de su viento Al Señor Me hablaba De mis lágrimas Que estaban En una copa de cristal Y yo En realidad Lloraba 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 Porque yo sabía Que no tenía Cómo saber Lo que había sucedido Que solamente Era el Señor Que me estaba consolando Porque como dices De vida Me habías Oído Más ahora Tus ojos me pueden ver Para tener un real Encuentro con el Señor Era necesario Tocar fondo Estar ahí Y para poder decir Hoy día Con testimonio propio Que no hay Ningún dolor Tan grande Donde Dios No nos pueda levantar Porque Me tocó Estar tirada En el polvo De la tierra Y llorando Sufriendo En el Señor Y Y saber Que solamente Era Él El que podía levantarme En ese minuto Porque me acuerdo Que llegó mi madre Y yo le decía Mamá Le decía Yo no voy a poder Con este dolor No voy a poder Y realmente Lo pude Porque mis fuerzas Se acabaron Pero cuando Cuando mis fuerzas Se acabaron Llegó La fuerza de Dios A levantarme Con su mano poderosa Entonces Ahora yo puedo decir Con testimonio propio También No sé De repente Por cosas tan pequeñas Uno decimos No Ya Ya no puedo Seguir No puedo Seguir Caminando Esto es demasiado Difícil para mí Pero Si Dios Ha puesto La mirada En uno Y No hay Dolor tan grande Donde Dios No nos pueda levantar Solamente Él pudo hacerlo Porque yo Por mi fuerza No pude Porque fue un dolor Tan grande Una pena tan grande Donde yo sola No pude haber salido Cada uno Por mi No bude El Flora No sólo icate de Las Cribe